¡Bien! ¡Bienvenido, familia de Radio Mar! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Como es tradición en la familia peruana ¡Recibir el año nuevo escuchando Radio Mar! ¡Es rico! Realmente todos reunidos, pero ahora todos de amarillo, de dorado, con las uvas dentro de las copas, listos para recibir el 2024 ¡Bravo! ¡Ya tengo las lentejas en mis bolsillos! ¡Muchachos! ¡Menos de dos horas para el año nuevo! ¡Saludos, saludos! Uno de mis deseos para mis uvitas de año nuevo va a ser ¡Salud para todos! ¡Es verdad que ¡Que tengamos más bonos que los congresistas! ¡Eso basura! ¡Sigamos siendo la radio de los verdaderos conciertos de la salsa! ¡Muy bien! Lo que mis compañeros quieren decir es que la gente siga por el mismo camino y que siga respondiendo en las encuestas Yo escucho Radio Mar! Así de simple, así de fácil Yo te apoyo, tú me apoyas ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Estamos movidos, estamos movidos! Es que es año nuevo, ¿no? En realidad vinimos un poquito más tranqui, pero el día de hoy estamos ya a esa zona ¡Nunca más voy a mezclar el champán con uva! Me ha caído mal, me ha caído mal yo hoy a todos los oyentes que nos convierten en sus favoritos porque está diciendo no solamente el territorio peruano yo te apuesto que los Pokémon en el extranjero están conectadísimos a pesar de que ya es 2024 en Australia, por ejemplo pero antes el locutor asumía que nos estaban escuchando Si vemos la parte ¡Un aplauso para toda la gente que se manifiesta en el Whatsapp! ¡Qué bonito estar aquí en Año Nuevo, pero también vamos a recordar lugares raros donde hemos pasado Año Nuevo antes, ¿ah? ¿Dónde te ha agarrado el Año Nuevo acá? Oye, ¿un Año Nuevo? ¿Te agarró cantando? ¡Claro! ¡Claro! ¡Aplaudiendo! ¡Animando! ¡Agarrate el micrófono! ¡En Fuente Nuevo me agarró! ¡En Fuente Nuevo! ¡En Fuente Nuevo! ¿Has ido por allá? Me iba a animar al boom de esa fuente de un boom ¡Eso! ¡El boom! ¡Al boom! ¿Te agarró en la discoteca o en el taxi? ¡En el taxi! ¡Me abracé con un zampazo! ¡Con el chofer! ¡Con el chofer! Y dije, suéltame la palanca Un Año Nuevo nos pasé en la carretera nos agarró todo el tráfico tuvimos la mala idea de salir como a las 11 de la noche para San Bartolo ¡Y ahí nos quedamos! ¡No! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Recidimos el año en plena carretera con toda la gente alrededor! ¡Pero fue bonito! ¿Ustedes también recuerdan esos lugares raros donde han pasado Año Nuevo? Nosotros los acompañamos con la mejor salsa de hoy y salsa de siempre porque el Año Nuevo ¡Es de Radio Más! ¡Salud! ¡Salud! ¡Chicos! ¡Minuto y medio! Yo no sé quién me va a llevar a mi casa después ¡Yo te llevo! ¡Cachita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivimos por ahí! ¡Hoy día a pierde! ¡Homar no! ¡Homar no quiere que me ponga el cinturón de seguridad! ¡Homar no quiere que me ponga el cinturón de seguridad! ¡Homar no quiere que me ponga el cinturón de seguridad! ¡Homar no quiere que me ponga el bulliedisano de seguridad! ¡Homar no quiere que me ponga el cinturón! ¡Homar no quiere que me pongan el cinturón de seguridad! ¡Homar no queremos! los mejores deseos reúne a la familia llama a todos y una vez todos juntos abrazarnos ya saben no importa cual sea tu cábala siempre con buena onda con buena energía deseando lo mejor a toda la gente que te rodee 10 9 8 7 6 5 4 3 6 1 ¡Feliz Anio! ¡Feliz Anio! ¡Feliz Anio! ¡Feliz Anio! ¡Feliz Anio!